Hola mis queridos amigos, me encuentro aquí en Harvard University en Cambridge, Massachusetts y estoy muy feliz porque mañana es mi graduación de la maestría en estudios de extensión en el área de la religión miren, ya tengo mi toga, mi birrete, tengo mi credencial y estoy muy muy feliz porque mi familia me va a acompañar, va a estar mi madre, va a estar Humberto que lo considero como un padre van a estar mis hermanas, va a estar Carlos Eduardo y la verdad esto es muy muy, un día muy especial entonces quiero compartir con ustedes este gran triunfo y también mostrarles aquí en Harvard Yard donde se va a realizar la ceremonia oficial de todos los graduandos de Harvard y esperamos más o menos que vengan como 30 mil personas aquí les dejo, soy muy feliz y esperen mañana más noticias de este gran momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!